Bueno, pues ya estamos en Mongolia ciclando. Esta es la carretera principal que une la frontera desde Rusia, desde Altair, Olji, con Ulaanbaatar. Y ahora, bueno, ni para bien ni para mal, bueno, ahora estamos empezando a construir la carretera. La carretera, porque el país este no tiene asfalto, es el más despoblado del mundo. Pero como veis, esta es la UAS. Algunos, cada X tiempo, pasa algún coche. Muy, muy pocos. Esa es el típico, digamos, transporte público, la UAS. Y bueno, hasta ahora ya veis, este es el tipo de carretera principal en Mongolia. Pero poco a poco, pues, vamos a ir a todos los sitios pasando factura y están empezando a construir carreteras asfalto. Bueno, aquí lo tenemos en Mongolia.